No hace falta un programa especial, porque también ya eso hay que irlo haciendo a un lado. Me canso, Gans. El gobierno tiene que ayudar, no con programas especiales. El gobierno tiene como propósito hacer justicia, garantizar la felicidad del pueblo. Entonces, no se necesita para cada caso tener un programa como era antes. Para eso está bienestar. Gobernación, si se trata de víctimas. Por ejemplo, existía el programa que todavía lo añoran, los corruptos, el Fonden. ¿Por qué? Se le dejaban recursos que no le llegaban a los damnificados, se robaban el dinero. O era un medio para obtener sobornos, moches. Ahora que fuimos a Oaxaca, pues ya tenemos el censo de los damnificados y la Secretaría de Defensa entrega casa por casa despensas y casa por casa electrodomésticos. Nada que se le da arriba a las autoridades. O soy la organización humanitaria de la costa chica, la costa grande. Soy una sociedad civil, una asociación civil. Y dan a nosotros el recurso y nosotros lo vamos a distribuir. No. Entonces, ya no. Esto del Fonden ya no. O sea, no programas especiales. Porque además no rinde el presupuesto. Porque se establece el programa especial para los niños huérfanos por feminicidio. Puro aparato. El gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era consumido por el mismo gobierno. Y ahora no. El presupuesto es del pueblo. Nosotros somos facilitadores. Tenemos esto. Ahí les va. Directo. Y sí, ayudar. Esa es nuestra función principal. Claro. Y sí, a miorse. Y sí, y sí, a mienza. Y sí, a mi tempo. De ver. Gracias.